El cubo se movió y vamos a seguir jugando La nueva temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender como hay que jugar La nueva temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, es tu mejor emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía Hablamos en el día del partido de despedida de la gata con dos tipos con palabras ¿Quiénes son? Hernán Rodrigo López y Juan Manuel Salgueiro Dos buenas historias que además compartimos mate con ellos, comparten mucho el fútbol paraguayo Son ídolos en Paraguay, ídolos en estudiantes, pero además tanto la despedida de la gata como estas dos historias uruguayas para también dimensionar lo que se consiguió en esa época Uno piensa que todos los años es campeón y queda de manifiesto que fue ese lustro, 2006 al 2010, esos tres campeonatos en cuatro años Juan Manuel Salgueiro en 2009, campeón de Copa Libertadores, Hernán Rodrigo López con una historia particular con estudiantes porque vino de Vélez como goleador Unas lesiones lo complicaron pero también terminó siendo muy importante en la final con Arsenal Sí, en la final, en la última fecha, lo que es increíble, tal vez se lo podemos preguntar Sí Que vino a la despedida del tipo que le quiso robar un gol Porque en el partido contra Arsenal, mete el gol él y la gata se lo roba en el festejo, que dice gol, era del rorro Es verdad, le prometemos a todos los televidentes dos historias, con buena onda, con picardía, amigos entre ellos y quizá en algún momento laburen juntos ¡Apa! Quizá, venemos con el mate, ¡tac! Y vamos a ver a Juan Manuel Salgueiro y a Hernán Rodrigo López acá en Jaque Mate Los últimos campeones pinchas tienen el sello charrúa Juan Manuel colaboró para que el León llegue al pináculo del continente en 2009 Y Rodrigo convirtió los dos goles que significaron estrella en 2010 Ambos con dinámica, dedicación, esfuerzo y pachorra Canubio es el origen de Salgueiro El rorro hizo inferiores en Fénix, debutó en River y jugó la previa del Mundial 2010 por la convocatoria del maestro Tavares Adoptados por Paraguay desde lo deportivo y familiar Los dos triunfaron en Olimpia Rodrigo campeón de la Libertadores 2002 y pegó un tiro en el palo contra el Real Madrid en la Intercontinental Juan Manuel campeón Bernáculo 2015 y subcampeón de la Libertadores 2013 Ambos jugaron en Europa y México Juan Manuel en Murcia, Necaxa y Toluca Además en Brasil con la del Botafogo Rodrigo en Torino de Italia, Grecia y Colo Colo de Chile En Argentina, Rodrigo defendió los colores de Vélez y ahí fue campeón Y además en Banfield, Juan Manuel fue santo en San Lorenzo Hoy ya están del otro lado de la línea de Cal El rorro como cabeza de grupo empezó en Uruguay y ya dirigió equipos paraguayos Salgueiro trabaja con Sergio Ortemán Ambos fanáticos del asado Mientras Rodrigo tenía de ídolo de pibe a Francescoli Juan Manuel a el Polillita da Silva Salgueiro escucha Claroscuro de la Vela Puerca Y Rodrigo stand me up de los rolling Juan Manuel cocina, juega al pádel Y tiene tres pibes, Emi, Agus y Mateo Y aún todavía escucha las ovaciones de los fanáticos de la Liga de Quito El rorro aún saborea cada uno de los gritos Que lo convirtieron en el máximo anotador extranjero de la Liga Paraguaya Ponemos la pava, lustramos los campeones Y los llamamos ¡Ey vos! Vengar a contar sus proezas deportivas Señoras y señores Volvemos de perfil de nuevos protagonistas Ese es un día espectacular Ellos tienen palabra Los uruguayos paraguayos ¿Está mal? Uy, se enojaron Uruguay Juan Manuel Salgueiro, Rodrigo López Hernán Rodrigo López, Juan Manuel Salgueiro Gracias por venir a Jaque Mate ¿Cómo andan? Bien, bien Un gustazo estar acá con ustedes Llegar a un club que nos tocó llegar en momentos distintos Pero como les decía recién cuando estábamos oyendo Qué lindo que está todo Felicitaciones al club o a la dirigencia Porque bueno, la verdad que es un espectáculo No me voy a venir a este estadio ¿Es la primera vez que vienen o el día de la inauguración? ¿Vos conocí? Sí, la primera Yo la primera también ¿También? Sí, nosotros no conocíamos detalle No pudimos La vez que inauguraron Nos invitaron pero no pudimos llegar O sea, que se encontraron con esto por primera vez Sí, por primera vez Ahora, yo pensaba los otros días Vienen tomando mate Juan, ahora juegan cosas también Sí, cuando quieran Bueno, lo que yo les quiero decir Juega sol Rorro, vos tuviste la chance ¿Vos jugaste casi todos los partidos en Quilmes? ¿En Estudiantes? Sí, cuando se jugaba de local se jugaba en Quilmes Porque bueno, había un tema ahí con el Estadio Único Y que a veces veníamos a jugar algún partido a La Plata Pero por Copa Libertadores Sí, ¿y con qué estudiantes? A ver, vos venías de Vélez Goleador del Campeonato Recuerdo aquel gol de Media Chilena River Un tipo con mucha... Sí, Juan, vos no te encontraste ¿Recordás ese gol? No, está bien No, si yo lo vi en bolazo No, sé que lo veo ahora un poquito decidido el peso Y bueno, pero iba a tirar un poco de marquia El tema fue así ¿Con qué club te encontraste? ¿Con qué estudiantes? Nosotros, bueno, estábamos en Vélez Y bueno, José Luis había salido campeón Acá con ese equipazo Y bueno, se le fue el 9 Y me llegó la posibilidad de venir a estudiantes Y bueno, dije, bueno La verdad que llegar a estudiantes Un equipo que dejaba Y que tenía una base sólida y armada La verdad que me gustó la idea Cuando la hablamos Y bueno, llegué a estudiantes en ese tiempo Y bueno, me encontré con un estudiante Bueno, prácticamente armado Se fueron muy pocos jugadores Vos él y bueno, Juan que se fue a la Liga de Quito Que no pudimos coincidir Y alguno más Bueno, Schiavi que había venido por ese pasaje Creo que Celay no estaba Y después la base quedó Y bueno, ahí empezaron Empezó a aparecer Bueno, jugadores como rojo Bueno, llegó a mercado Fede Fernández Fede Fernández que ya estaba Bueno, se fue a Andújar y vino Boutin Y bueno, la verdad que Me encontré con ese estudiante Que la verdad que fue algo espectacular En cuanto a la campaña En ese 2010 que está diciendo Y bueno, esa fue un poco la historia De cómo llegamos a estudiantes Me corta el loco que no para más No, no, no Vos como Está bueno porque nos quedamos Con el grito de Goldés Él del Rorro campeón 2010 Y vos campeón 2009 Pero lo que contó recién el Rorro ¿A vos quién te llama para venir a estudiantes? El primer llamado Que te dicen estudiantes La Plata, Argentina ¿Cómo llegás vos? Yo estaba en México En Necaxa Necaxa Y bueno Tuve un inconveniente familiar Con mis hijos Y quería estar cerca de Uruguay Y ahí tuve el llamado del Cholo Te llamó el Cholo, Juan Sí El Cholo mano a mano Sí Ya estaba un poco cocinado el tema Pero sí El llamado fue del Cholo Y ahí bueno, decidí venir Obviamente que Venía con gran expectativa Estaba en un fútbol que era lindo también Porque estaba en el fútbol mexicano Con una proyección que Que era buena Pero bueno Lamentablemente Bueno, pasó ese inconveniente Que yo quería estar cerca de De Uruguay Y salió lo de Lo de estudiantes Así que bueno Fue una Una buena idea también venir Por lo que pasó después ¿No? Bueno Sabemos Hoy es un programa especial En un rato se viene el partido De la gata Fernández Esta despedida de la gata Pero acá tenemos dos o tres cositas Algunos compañeros de ustedes Que tienen algunas cosas para decirte Ojalá que no se acuerden El primero es el señor Matías Sánchez Ojalá No se ve para nada Escucha Los saluda a los dos Pero la anécdota va con el rorro Así que Juan va a salir ineso Pero Matías Sánchez Algo tiene para decir A ver Hola Juancho Hola Rorro ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno nada Pasaba por acá Para saludarlos Hoy en la noche Nos vamos a ver Ahí en La despedida de Gastón Nada Siempre hablamos Pero bueno Siempre es bueno Verse Y Y compartir Lindos momentos Como nos tocó Allá por el 2009 2010 Así que bueno Quiero Rorro Que le cuentes Ahí un poco a posti Y la anécdota De los cuadris Dicen que a la cuadricera O a la Saib Y le pusieron tu Tu nombre Conté un poco de eso Y cómo te preparabas Para cada partido Gracias Para fortalecer Esa rodilla Y esos cuadris Les mando un saludo Muy grande Nos vemos un rato Bueno No, no Está claro Porque ya me acuerdo Clarito ¿Cómo estaba esa rodilla Rorro? No, no era la rodilla Era el músculo ¿Ah, cómo era el tema? El tema era así Tenía una intervención De Vélez Que era una artroscopia Normal De rutina Que la había hecho En el mundial Antes del mundial Había alguna expectativa De llegar a A esa lista Bueno Quedamos afuera Y aproveché Las vacaciones Para hacerlo Cuando llegó Cuando llegó estudiante Era cuatro semanas Cinco semanas De adaptación Desmusculación Y demás Bueno La verdad que La realidad es que se complicó La parte muscular Y no respondía bien Y no respondía bien Se atrasó la recuperación Y Martín Me jodió Porque mi obsesión Era estar en el gimnasio Con una cuadricera Trabajando Del horario Lo volvía loco Para estar Viste Para volver rápido A la cancha Y estuviste como pudiste Y vaya que estuviste Por eso te digo Estaba programado Para justo Que íbamos a jugar Con la liga de Quito La final de la recopa No llegué Ah contra el señor Y bueno Y ahí fue que Que por eso digo Por algo pasan las cosas No pude estar al comienzo Y después Con la ayuda De bueno De todo Lo que luchó Ese plantel Porque No te olvides Que Es verdad Ese plantel Que sufrió muchas lesiones A lo largo De ese campeonato Íbamos a jugar por la copa El mercado venía Con el otro deslocado Con el hombro Después la gata Fernández con problemas El chino Braña que se infiltraba Salgueiro que se había ido Había abandonado el barco Claro Había pasado Pero teníamos muchos problemas Y la verdad Que ese plantel Fue espectacular En ese sentido Porque la verdad Bueno Y que hablar El cuerpo técnico Con Alejandro Y demás Que se hizo Todo lo posible Para Para rematar El final del campeonato Que fue Mano a mano con Bel Claro Mano a mano Justamente con Bel Antes de la pausa Si Ustedes Bueno Tratalo bien Porque vos lo tenés más cerca Y te van a pegar a vos A mí no Venís a la despedida De un tipo Que te quiso robar un gol No Para Esperá Lo peor Pasó mucho tiempo Pasaron 12 años Pero el tipo sale Y gritaba Delante de la cámara Lo peor que cuando yo Lo voy a abrazar O sea Convencido Que era el Gold Day Lo levanté Me parece que luego Me parece que no la toqué Me dice Claro Y yo le digo No importa No importa Vamos arriba No sé qué Porque fue faltando 15 minutos El árbitro Que puso tu nombre O no Claro Pero uno se entera después Nosotros estábamos Acordiante lo que fue el partido Terrible Con Arsenal 20 minutos Y Arsenal Fiel a su estilo Atrás metidito Porque yo me acuerdo Una final con el América De 2007 Que la perdemos Faltando 5 minutos Gustavito Alfaro Bien metido Bien normal Y bueno Nosotros decíamos Que este partido Iba a ser el más jodido Y bueno Y así fue Y así fue Bueno antes de ir a la pausa Que hay algunas cositas más Y después se vienen los regalos Le pregunté a Rodrigo Y te lo pregunto A vos Juan ¿Qué cosa tiene estudiantes? Con algunos jugadores Cómo se enamoran ¿No? Los jugadores que vuelven La gente que los recibe Ese famoso uruguayo Uruguayo A los dos les pasó lo mismo Se siente Se vive que estudiantes Y bien Hay muchos clubes Que ustedes quieren Estudiantes tienen esa cosa De familia ¿No? Que vuelven Que regresan Conocen las instalaciones ¿Por qué es? Sí Más que nada Creo que ya El uruguayo En sí ya tiene Un buen vínculo Con la gente estudiante Ahí está Siempre estuvo Jugadores uruguayos Bueno Antes de nosotros Ya habían habido Muchos jugadores Después vino Creo que vino Viruta Vera Viruta Vera En su momento Tu fue Adrián Paz Adrián Paz Vino el bajito Ahí Regará Y siempre estuvimos Un poco identificados Yo creo que es mucho También por Por la forma nuestra De ser Por la garra Que tenemos Por Por cómo sentimos El fútbol También Rogel Agustín Rogel Que ahora está en Alemania Exacto Creo que tenemos Tenemos ese vínculo Estudiantes Tienen ese vínculo Con los uruguayos Y bueno Nos tocó también Estar en momentos Victoriosos del club Importante también Los dos campeones Sí Y eso te lleva Un poco A tener más cariño Con la gente Con todos Agarramos Creo que Rorro También siguió Con la racha La racha De los clásicos Que venía Del 2006 Creo que iban 10, 11 clásicos Hoy por hoy Sigue Juan Hoy por hoy Sigue la racha Entonces también Eso te va dando Mayor vínculo Con la gente Bueno Vamos a ir a la pausa Redes sociales Acá abajo O sea ¿Dónde están? Yo no lo veo Pero en la tele Sí Por ejemplo Vamos arriba Ilustramos un poquito A los campeones Y jugamos el segundo tiempo Pausa Un poquito más Regalos Es así El programa Es así Dale, dale, dale En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día El papá que hace de chofer Vicky que estrena aula y un 10 en matemáticas Y la profe Que banca la llegada 5 minutos tarde 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! 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 Acostumbrás también, no es un cambio tan grande. Ya te acostumbrás a una rutina, a una alimentación, a un entrenamiento. Y lo terminás haciendo más cuando sos grande que cuando sos pendejo. Cuando sos pendejo tenés energía. Escucha, ¿sabés que también te estás escondiendo? Queremos ver con quién hablé. A ver, pará. Otro más que... No, pará. Que vengan acá, que vengan. Que vengan acá, que den la cara. Que venga la cara. A ver si la conocés. Mirá con quién hablé. ¿Quién es? Mi abuela. No, pará. Pero con quién hablé, el número arriba. Sí, está mal escrito, pero sí, mi señora. ¿Cómo Damian habló con la señora de Salgueiro? Una de las caras dice familia. ¿Querés que te va a tener unos saluditos? Va, dale, dale. Mirá, lo voy a escuchar. Bueno, viste que hoy... Juan tiene un partido hoy, ¿no? Ah, que voy. Mirá, no. ¿Y vos qué decís? ¿Vos lo querés ver? Hoy, sí. ¿Te lo jugarás, Juan? No sé. ¿Para el compañero? Pero ya empezó a trabajar en la cumulamia. No. ¿Qué va a trabajar, eh? Ay, pobrecita. Va, va, va a jugar... ¿Dónde está el otro compañero? Va, va, va a jugar... Va, mamá. Va a jugar un partido con estudiantes. Con estudiantes de despedida a la gata. Ah, mira vos. ¿Vos lo querés ver? Por ahí seguro que dos. Pero capaz que ni lo ponen. Si, una terrible patadura. Ay, calla. Qué porno. Bueno. Que, ay, yo veo... Me encanta ver los goles de él. Porque es Salgueiro, Salgueiro. Y no terminan más. ¿Qué es Salgueiro? ¿Sabés cuánto Salgueiro hay? Sí, pero él es único. Él es único. Dejá, déjá. Dejá, déjá. Dejá. Beso, te quiero. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Nada, te quería desear mucha suerte para el partido de hoy. Te la pases muy lindo. Te mando un beso y te amo mucho. Hola, Chinito. Bueno, paso por acá para decirte que te admiro un montón. Feliz de haberte acompañado como deportista. Eso que fue tu sueño. Feliz de hoy de también ser parte de tu vida con tus nuevos proyectos como profesional. También decirte que te admiro un montón como papá y como persona. Y bueno, además está decir que vamos a estar siempre a tu lado, acompañándote y apoyándote. Te amamos un montón. Pará, 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 pará. Primero que decir algo. Salguero, ¿usted sabía que Damián estaba en comunicación con su compañera? Pará, pará. No, pero no pasa nada acá. Entre amigos. Hay que entender algo. En esta vida somos todos libres. Es verdad. Cada uno elige. Pero es que te parabas para... Nadie está atado. Nadie está atado. Que está atado no vive, no es feliz. Excelente. Pará, lo tengo mal escrito el nombre. En el Instagram, ¿estás así con doble F? Sí, pero es T-I-F-F-Y. Ah, le puse mal. Bueno, pero pará. Aparece tu familia, tu compañera, tus tres hijos. Mi señora, señora actual. Bien. ¿Tu viejo, tu abuela? Ahí está la familia. No, bien, claro. Sí. Lo que hace en el aguante. Te faltó mi hermana. Mirá. Pero, no, claro. La familia es la que siempre apoya. Es lo que siempre... A ver, termina un partido, un jugador hace un gol o lo que sea. ¿De qué dice lo primero? A mi familia. Y es que la realidad no quiere decir que el amigo que no lo apoye una cosa o la otra. La familia es la que está siempre. La que sabe cuando perdés y te tirás en el sillón de tu casa. Triste. Es la que está siempre con vos. La que te acompaña. La que sabe tus momentos buenos, tus momentos malos. Pero, entonces, son un sostén para el jugador de fútbol. Ahí, lamentablemente, quizás hay muchos jugadores que quizás no tienen ese apoyo en la familia y les cuesta un poco más o quizás tocan un poco de carril. Sí, sí. Yo desde chiquito. Y en el caso del Rorro, porque hablamos también, Ofeina, contanos cuántas hijas, cómo fue cortito en tu infancia, el tema del recorrido, en alguna plaza de Uruguay. Arranqué muy chico siempre, viste. Siempre pelota. Siempre pelota. Bueno, primer pase. Ahora se va conmigo. Hace 18 años. Siempre acompañado, sí, con Ofeina, mi primera mujer. ¿Y antes con quién vivías, Rorro? ¿Mamá, papá, hermano? Con mi vieja y mi viejo y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Dos. Dos hermanos. Bien. Ya me marcaron un short, una camiseta. Bien. Olvidate. Pero pará. Y dos jugadores de fútbol. Infancia feliz. Sí, sí. Bien. Los dos con infancia feliz. Espectacular. Bien. Ahora mi familia se quedó en Paraguay. Le digo, miren, miren el programa Achistiza, ¿no? Jaque Mate. Jaque Mate. Jaque Mate. Jaque Mate. No, no. Es que hay Achistiza. Hay otro, ¿no? Hay otro Achistiza. Sí, nada más. Es el que me dijiste que estaba mejor. Claro. Pará, pará. Jaque Mate. Parito Pereira te pegó una patada por abajo de la mesa. ¿No pegó? ¿No pegó? Las nenas son las que, viste, mis nenas que quedaron allá. Tres hijas. Sí. ¿Edades? 18, 15 y 12. Arla con él. Claro. Arla con el 20 años. Ahora van a ver la nota después, seguramente. Se portan bien. Se portan paro, sí, sí. Sí, sí, sí. Con mis señores que están en Paraguay también. ¿Cómo se llama tu señorita? Mari. ¿Cómo? Mari. Mari, te mandamos un beso de aquella de la Argentina. Sí. Se está terminando el programa, queda un poquito más. No hablaron con la mujer de él, con la amiga así, con la amiga. ¿Sabés qué pasa? Me tocaba a mí y a mí me dio vergüenza. Ya la pudimos encontrar. Lo banqué al rorro. Tres filas, encontramos rápido. Tres filas, encontramos rápido. Pausa y seguimos hablando un poquito más con Hernán Rodrigo López y con Juan Manuel Salegro. Dale. Si tenés una emergencia en la vía pública, llamá al 107. Same Municipal. Nueve bases operativas en la ciudad. Las 24 horas del día, los 365 días del año. La Plata. Gobierno. Yo. La Plata. ¡Suscríbete al canal! 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 convivir en algún plantel porque tienen historia dorada en estudiantes, vos campeón 2009 el campeón 2010 los dos ganaron mucho en Olimpia vos libertadores el llegó hasta la final, pero fue campeón del torneo Bernardo nunca compartieron un entrenamiento es increíble Danubio capaz en los inicios, tuyo si, bueno el ya estaba en primer en Danubio cuando 2002, 2001 y por qué se da la buena onda por cero en Uruguayo y están en Paraguay si, porque nos conocíamos de Danubio tenemos muchos amigos en común me pasa haciendo joda entonces después nos llamo de vuelta pero pasa que fuimos a Paraguay empiezan las juntadas de los uruguayos y entre nosotros siempre teníamos buena relación buena onda me escondí un motín porque él me trajo los bocinos él se va para San Pablo llamo con la señora a pasar de vacaciones y le digo llevame los zapatos me dice dale dale te lo llevo yo en el bolso cargo perfecto llegamos a lo tengo abro el bolso abro el bolso uy mirá le dije a aquella que me pusiera los dos zapatos y me desolvido de uno y casi se muere lo tenía abajo en el auto viste en el otro zapato digo no igual me van a prestar alguien me va a prestar uno y me dice no acá está dale porque le gustan hacer jodas en la vida Juan Manuel Salgueiro siempre hay una rival hay que estar tranquilo el tema que Juan no no está fuerte pero para que me alcance escucha tengo una no sé si lo mejor y lo peor vamos a volver como jugador ahora tenés tu momento por ejemplo contame lo mejor y lo peor de Hernán Rodrigo López como jugador yo como lo mejor que lo vi yo creo que el cabezazo era letal lo que pasa es que no tenía muy bueno movimiento la verdad ahora hablando en serio 9 técnico tenía muy bueno 9 técnico se desmarcaba muy bien no necesitaba mucho espacio para desmarcarse inteligente a mi hubiese gustado jugar con él ya en la época de Olimpia porque yo había pasado a jugar otra posición y jugar con un 9 como él a mi me iba a venir espectacular después él bueno arrugó y no quiso ir a Olimpia me suena jugar ahí por vamos de ganche típico y lo malo lo malo no porque termina siendo bueno te metía algo en la cabeza de que tenía que estar fino y bueno y por eso también jugaba hasta los 30 años meticuloso enfermo de su profesión y por algo terminó jugando hasta los 39 años bien no arrastrándose estaba en un buen momento también se retiró porque quiso muchas gracias no de nada de aquel un buen habilidoso después tiraba ahí de lo que hablamos viste cambió su posición claro del típico extremo como llamarlo como un viejo muy nera Juan Manuel encarador con los años empezó a tirar más adentro más posicional a correr un poquito menos pero la virtud creo que la rapidez mental para leer lo que decimos siempre el movimiento de un delantero muchas veces lo miraba miraba los partidos mirá mirá Juan cómo le puso la pelota a este 9 bueno la pegada una virtud también que la fue mejorando no era especialista pero empezó a perfeccionar con el tiempo así que esas son las cosas que tengo para rescatar yo veía que se enojaban algunos partidos pero y después no compartimos muchos vestuarios o casi nada porque no la verdad pero un excelente compañero y siempre no soy tu amigo excelente compañero para los clubes para los planteles y y de eso esas personas que vos decís siempre con buen humor con buen ánimo a veces vos decís que buen jugador pero también tenés que llevar toda la semana y son esos esos jugadores esas personas que siempre me vas a hacer llorar te quiero mucho el programa se está terminando broma ¿qué vas a hacer? el programa se llama Kake y Mati te vamos a la pregunta más difícil y después para saltar antes de los regalos si ellos se animan nos pueden preguntar algo como estamos en un año muy especial esta es la previa de la despedida de la gata que se va a ver después el programa tu piba lo van a ver en instagram compañera y tu familia también año de mundial el rorro tuvo experiencia pre 2010 fue rorro que fue en algunos partidos te convoca el maestro vos en alguna juvenil algo en relación con la celeste preguntó puntualmente ¿qué relación tuvieron con la selección uruguaya y cómo ver Uruguay cómo ver Uruguay de cara a la próxima cita ecuménica del deporte rey al próximo mundial ¿se arranco? si dale tengo una durísima que siempre me la me pinchaba a cubero por otro cubero la final perdida allá en en Malasia 97 claro si el equipo de peca hermano justo hay una foto después de tu viste a tocali hay una foto ahí justo que andamos con el calón y forcejeando por la derecha y bueno eso fue como experiencia juvenil y después lo otro cómo vemos a Uruguay pero jugaste en la primera votación no es que fue uno o dos o sea habían cuatro o cinco delanteros excelente nivel y la peleábamos con el tanque ahí que estábamos el tanque estaba en un buen momento y bueno el tanque Silva el tanque nosotros éramos los que íbamos viste con otro más no sé duele duele que era Uruguay yo creo que llega bien bien bueno hay una baja ahí sobre el final lo de Araujo sí bueno Godín que ya sabíamos cómo estaba llegando y lo de José Magdalena José Magdalena que supuestamente no es nada grave el resto está en la mitad de la cancha y hablando de selección Juan yo tengo una en la cabeza ¿qué? ¿te hubiera gustado que una cuota pendiente recién hablaba Rodrigo de la selección del mundial en algún momento me tocó estar en un proceso juvenil sí ¿pero te ilusionaste en el momento que dijiste este es mi momento y puedo o no? a ver la ilusión la tenés creo que capaz que en el 2013 lo que pasa que ya también la selección uruguaya ya tenía otro nivel perfecto yo otro proceso en época anteriores capaz que venían 10 del exterior y 15 del fútbol local o de Argentina lo que había ahí ya después del 2009 2008 de los 25 jugadores 23 estaban jugando en Europa entonces ya es imposible si vos no estás en el nivel de ellos jugando allá es muy difícil competir lo mismo que le pasa a la selección argentina que le pasa ahora no que le pasó siempre a la selección argentina ¿cuántos van del fútbol local? uno dos agarrados así con pins entonces ya es difícil competir obviamente cuando vos estás en un buen momento estás jugando bien la ilusión la tenés pero es muy difícil es muy difícil estás compitiendo contra gente que está en las mejores ligas de Europa bueno voy a decir algo antes de los regalos se termina programado le queremos agradecer especialmente a estas dos personas quiero decir que el mate estaba bien regular pará pará el mate era mío no no los mates los mates no pero aquel tenía buena pinta te voy a decir algo ¿quién se llevaba ustedes dos? no estaba bueno ¿qué pasaba? con agua va a quedar mejor yo sabía se nota se nota que era hierba de allá yo se lo hacía cortito como el protagonista se lo hacía cortito también era una hilera no pues la hacemos nosotros ustedes se juegan a la cucarda nos dijo Pepe Mujica eso cuando estuvimos allá no lo hubo bueno hay regalos ¿qué tenés ahí por ejemplo? mirá hay cadenitas abro una a ver o una pulserita si ¿qué hay? ah que linda mirá me va a quedar a ver mirá ah bueno una para cada uno y está para vos y está para vos bueno la gente de la noche hay una remera L y una M ¿a quién le damos la L? a mí dame la L y a él la M la M para el señor Juan Manuel Salveiro pero ¿sabés qué está? muchas gracias la gente de la noche le agradecemos muchísimo los amigos de Atalaya al vestuario al vestuario para la premia de la gata y la gente del viejo Bodegol ¿qué hay acá? no no a ver qué hay creo que hay cerveza a ver a ver a ver a ver a ver hay un par de cerveza para cada uno para el señor Juan Manuel Salveiro y para el Rorro López qué buena envase chicos hablando en serio agradecernos por la palabra por la palabra por haber estado acá y ojalá que hayan disfrutado de este homenaje ya nos vamos a reencontrar tomando más mate y compartiendo un poco más así que gracias por haber estado disfrutamos muchísimo muchas gracias a ustedes por la invitación estamos cuando quieran escuchá los esperamos para vos yo qué sé para vos podemos ir Juan que escuchá el Rorro habla un poquito más que vos un poquito pero no más pero hoy hablo un poco vea que si donde lo dejés serían buenas yuntas cuando lo llamo Rorro para decir ¿qué te pareció el vídeo de la línea de cuatro? te corta te corta me corta el teléfono me parece que Dambián quiere cerrar aquí pará serían buenas yuntas ustedes dos podrían hacer algo lindo puede ser es cuestión de conversar gracias de corazón Rorro gracias bueno muchas gracias gracias y nosotros nos despedimos vamos arriba vamos arriba uruguayos 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 chau gracias por todo